hola futuros compañeros del Valhalla, bienvenidos un día más a mi canal, el canal de Rudex Norris con, si señor, con Saint Rao III, uy perdón, la he pegado sin venir a cuento, y vamos a hacer una de las misiones, cual? esta mismamente, la vuelta de Nightblade esperate, tengo un coche, que es más rápido creo, si creo que es más rápido, a tomar por culo, venga vamos a irnos ya directos, joder, si es que están a tomar por culo siempre, creo que también es porque, vamos a hacer una cosa vale, no puedo hacer otra cosa, vale, cuando hago una misión la hago del todo, porque si, porque si no, me tengo que ir al quinto coño puedo hacerla, esta si estamos a tomar por culo, pero que coño está pasando en este juego tío no, quiero que te vayas a tomar por culo, siempre, no, 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 cállate, cállate la boca, porque el otro estaba mucho más cerca fuera es que no me jodas tío, míralo, a la mitad es que sí, ese es mi padre hola chavales ya por lo menos para que los conozcáis vamos a irnos por aquí la verdad es que muchas veces, no sé por qué, no se dan cuenta de que estoy grabando si meto unos gritos que no son normales, pero, bueno vamos a ver qué podemos hacer por aquí cuando muchas veces me callo del todo es por el mero hecho de de esto, de ala, el otro la puta, el puto semáforo se ha cargado, ¿no? y después subió el pandillero que qué vacío ah, sí, que muchas veces cuando me quedo callado es por alguna razón pero, tronco, ¿qué pasa con los camioneros? están putos locos mira que yo estoy loco, pero joder, ellos madre mía ala, yo he atropellado a alguien, de paso ¿qué es que es eso? o sea, muchas veces me callo porque digo a ver, ¿qué hago? ¿paro? o yo qué sé en una tienda de cómics es que te pegaba dos hostias Dios, deja de hacer eso porque tu padre te vio hombre ya vais a verla como esta vestida uff vais a verla, vais a verla os va a poner papalos mira como mulo adiós adiós ya te cierro yo la puerta, mano es que me encanta el chiste este de ¿sabes que tengo una una familia de una familia de músicos? ah, sí, sí mi padre toca el violín y mi... no mi hermano toca el violín y mi padre la viola es un chiste un poco estúpido pero bueno es lo que hay es que no sé qué decir mientras estoy haciendo estas cosas y seguramente me meten más el problema por ello porque últimamente están las tías y los tíos que se quieren hacer topogre y to ofendidos la gente ofendida en general son así de imbéciles de oh Dios mío me siento insultado es como siéntate como te salga tío los huevos me suena toda la polla uy, perdón ole podría haber sido mucho peor de lo que me creía bueno soy el padre Damián hijos de puta hola, buenas ¿qué tal? ¿cómo andamos? ¿poso? sí, sí adelante yo aquí ¿por qué no? ven tontorrona ven uy, mírala ¡oh, Dios mío! uff uy, que asco me he dado en ese momento el hacer el uff aquí recuerdo que me lié a tiros contra Cristo y dio absolutamente igual que estuviese vestida así o no porque iba a hacer exactamente lo mismo así que esto es algo nuevo para mí tomá parece toda la la tontería que gemido para morir que dice mierda un vampiro incomprendido y es un tío que es el más chulo del barrio madre mía qué juego qué forma más estúpida de hacer un superhéroe soy un vampiro es Blaze ¿sabes? no es Nightblade es Blaze y punto ah, bueno puede que sea esa la coña que es un vampiro que no le quiere ni los humanos ni están por aquí detrás no quiero matar tampoco a unos inocentes lo bueno es que como tengo aquí munición de sobra espero que Viola no pueda morir porque si no estoy jodido uy, perdón qué educado es no me ha disparado una mierda te puedes estar quieto estoy intentando secuestrar a alguien ¿no entiendes? anda, mira es mierda seca bueno nos vamos yendo mejor, ¿no? oh, shit estoy asegurándome el perímetro mal hecho porque ahora me van a matar es que vale que me pasa últimamente porque que no puedo agacharme ah, que dándole el escudo también muere pues vaya ala gracioso hostia por un momento me ha parecido ir a Mr. Mystrix ese el de Rick and Morty es I'm Mr. Mystrix look at me lo siento si no digo el nombre en perfecto inglés o si lo digo bien porque es un capítulo que vi que me hizo gracia pero el nombre no es que se me quedase mucho bastante que sé por qué si la base empieza I'm loser I'm loser you tell me I'm loser motherfucker tú tú qué haces con esa mierda para creía que iba a venir corriendo el el del escudo tío te puedes morir eh pues creía que iba a venir mucho más encería pero bueno dame hay munición la he munazado venga para abajo vamos al puto coche mierda puto coche pues te metes dentro hola adiós joder ya ya puedo ser rápido porque si no me van a destrozar todo te imaginas que el primer tiro que me meten es justamente en una rueda y ya me jodo para todo el para todo este que la he munició no sé si no voy a seguir el juego dijo pues ok joder Ah, vale, a nuestro sitio A menos Vale, ok Pues vaya de reventada Sí, a buenas horas llegáis allí Eso no han muerto por nuestra culpa No han muerto Es imposible que hayan muerto Wow Una prenda ¿En serio? Una polla Esto se pone cada vez más Conjunto Conjunto de cardenal Es una puta mierda, pero Menos da una piedra Y ya veremos En qué queda esto Veamos a ver si puedo hacer algo Que sea interesante ¿Estos siguen por aquí? ¿En serio? Habilidades Carrera Aumento El sprint Dura un 100% más Me gustaría Pillarme algo O sea, extremadamente Deprisa Me gustaría Hacer daño Pero claro Pero claro Explosivos Vamos a ponernos cosas Para que dejen de hacernos Tanta mierda Pues mira Perfecto Vale Ya nos atrapa volando Como un muñeco de trapo Aunque te alcance una explosión Pucha madre A ver esto No, no me da Bueno, pues lo dejamos ahí Bien Fiesta de la Stag Anda Y claro Como empieza ahí la La esta Pues Vamos ahí yo Joder Y Nightblade está ahí Ah Que le tenemos a un secuestrado Oh ¿Está ganando el Pierce al ajedrez a Oleg? ¿En serio? Anda, mira, puedo elegir dos ¡Joder! ¡Oh! ¡Oh, con dos cojones! Se lo lleva el Pierce ¿Será cabrón? ¡Yo quería el Torch! ¡Joder! ¡Jueputa! Bueno, pues nada Pues no vamos a esta mierda ¡Uy! ¡Qué raro! No he hecho nada ¡Uy! Si aún no hay policía normal ¡Uy! Perdón Aún no hay policía normal Creía que en cuanto venía el Stag La policía se iba a tomar por culo Pero no Aún no hay policías de a pie Salen una mierda Porque al fin y al cabo Creo que la policía normal diría Oye, ¿por qué no nos vamos al Stag? Al fin y al cabo es mejor Digo yo Y dirán Pues sí, pues vale Pues venga Y eso Venga ¡Amo a Seguil! Yo creo que Lo de Que sigan estando Morginstan En nuestro oeste Es porque no tengo Ni esta zona Ni esta Pero Realmente esta zona La voy a comprar ahora mismo ¿Vale? Y una cosa menos De la que nos tenemos que preocupar Vale No puedo comprarla De puta madre Venga Venga Vámonos Acaban de ver Como el líder de una banda Sale y entra y tal Ok Buenas No, no se preocupen ¿Vale? Perdón He dicho perdón Cojones Es que ya no me perdonéis una ¿Eh? Ni una me perdonáis ¿Cómo las quemo? ¿Qué cojones? Ah, queman Coño Bingo Pues vale Volver al cuartel de los Saints Me parece correctísimo He salido A quemar Dos pancartas De mierda El tío Ha hecho marcha atrás Para nada Hola Muy buenas tardes A todos ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Uy Joder puta La que me ha liado El mamón ¿Realmente soy yo el asesino? ¿Soy yo el malo? O sea Estos se me ponen En medio De ninguna parte Y Me Me han hecho Atropellar A no sé cuánta gente Qué gente más mala O sea Ahí yo no he sido el malo Ahí he sido yo el bueno Uy Estoy aquí ¿Qué pasa? Que me he perdido ¿Qué es lo que vosotros digáis? Que me largo ¿Qué pasa de vosotros? ¿Qué no? ¿Qué pasa de vosotros? ¿Ya está? Esta es la misión ¿Te imaginas? Defiende el norte Adiós 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 Use el rocket launcher I left To set off the bombs When stack gets close Oh hi Ah vale Aquí Voy a hacer FAN ¿Qué acaba de pasar? Y Viola está conmigo ¿Y si hago así? Ah Dos en Un tiro Perfecto Hija de puta Solo tengo de estas Infinitas Coño ya ¿En serio? Ah coño Que han entrado Hostia 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 Cuidado Viola Estás medio muerta Perdón Viola Es que me he puesto Con Me he puesto On fire With Lanzacohetes ¿Quiere dejar De pegarla? Pedazo de mierda Embolsadas En aceites Industriales Me cago Toma Hostias ¿Qué pasa? ¿Qué me he perdido? ¿Pero qué cojones? ¿Dónde vais vosotros Con esas armas? Verás El ninja Es que Madre mía Bueno Joder Vaya unos tiritos Me estoy comiendo Vale Pero no tengo Ojai No tengo Esto Ah si Tengo Bien Fiesta Yeah 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 Joder Me ha costado Eh Hostia puta ¿En serio? Cállate la boca Te puedes callar La puta boca Gracias ¿Puedo meterme aquí? No ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tío 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 ¡Pierce! ¡Eres un mierda! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me tengo que cargar Primero esto Ya voy Pesadillas Si es que los tienes detrás Piers Por amor de Dios Fuera Fuera No sé Piers Vale No estoy abandonando a nadie Él se está abandonando solo Vamos Piers Pa' dentro Es que voy yo solo tío Es que paso del Piers Como de comer mierda ¿Qué cojones? Quiero decir ¡Vamos! Madre mía La que está lidiando esto, tío Ah, eh, perfecto Boom Madre mía, la que está lidiando Boom Mira ese, cómo viene Madre mía, qué bueno esto Me encantan las armas estas infinitas De destrucción masiva La que me he comido en un momento Ahí te quedas Adiós Vale, tú ya mueres Y tú también No ha salido masoquista Perdón Petardazos Perdón Pierce dispara a la nada Perdón Qué típico de Pierce Veo el ático Me cae Ajá, veis Qué tenemos por aquí Oh, peña Peñus, qué mala ¿Por qué tanto odio? No podemos llevarnos bien Hola ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Te lo digo ¿Por qué? ¿Por qué? y nos vamos a hacer un poco de agua. Damos a los chicos un poco de agua respiratoria. ¿Cómo quieres jugar? No me voy a esconder de mi verdadero amor y su causa. Aperto a Shondi y yo estar juntos. Y yo juro que sus enemigos serán mis enemigos. Oh no 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 no. ¡Para ver el fuego en el edificio! ¡Que me pega! Osea si hubiéramos tenido a este, se hubiéramos jugado un edificio. ¡Que me digas! Yo no se por que coño. No, no no. No, no. Los Saints todavía están en la caja. Estoy enviando algunas inteligencias. Necesito la fuerza en los Saints. Trae al target para preguntar. Están a correr en la caja. Llegarlos fuera no será fácil. Si fuera fácil, no me gastaría tu tiempo. Entendido, señor. Voy a encontrarla. ¡Ozu, vaya a cagar, hijo de puta! Que mala sangre, eh. Completa automáticamente todas las acciones de conquista urbana de un barrio. Tengo el arma. Vale. Osea que al fin y al cabo si que lo he hecho. Muy bien. ¡Ah, claro! Porque se cargan a las bandas que hay en ese sitio. ¡Coño! Adoro a Nightblade. Que le follen a Nightblade. Todo esto... Esto no. La verdad es que por aquí me quedan zonas. No sé. Ayuda con la conquista. Selecciona el barrio a conquistar. Este me queda muy poco. Joder. Esto que muchas misiones... Actualmente controlarás el 19% de este barrio. Conquistando este barrio se completarán las demás actividades y operaciones de banda. Y comprarás todas las propiedades de seguro. Sí, hombre, claro. ¡Vámonos! Está bien. Vale. Y dinerito para el Menda. Mejoras. Mejoras. Habilidades. A tomar por culo. Y esto es... Corre todo el tiempo que quieras sin detenerte. Que esto es a nivel 38. Subfusible es... Me apela bastante, pero bueno. Vale, pues lo vamos a dejar por aquí. Espero que hayáis disfrutado muchísimo este capítulo. En el siguiente capítulo iremos a ver qué podemos hacer más. Y poco más que contar. Muchas gracias por esto. Recordad que son gratis. Así que aprovechaos de ello. Un fuerte abrazo. Y hasta el siguiente capítulo. Adiós.